Pregunta del Facebook, Grisel Montiel. Doctores, buenas tardes. ¿Qué promociones tendrán para el Día de las Madres con el café lágeno? Lo estoy tomando y me está sirviendo, por eso quiero saber. Por favor, saludos desde Tlaxcala. Pues ahorita todavía no tenemos planeado nada, tal vez no tengamos nada para el Día de las Madres. Juan Alcocer del YouTube. Les pido de favor que me digan qué puedo hacer para quitar el dolor de brazos por neuropatía diabética. Gracias por sus atenciones, soy Juan Alvarado. Bendiciones. Juana, lo que debes de hacer, o sea, tu problema no está en los brazos. Tu problema está en el páncreas, tu problema es de la diabetes. Hay que atacar la diabetes. Y si atacas la diabetes, te van a quitar todos tus problemas que acarrean la diabetes. Entonces, lo que debes de hacer es tomar un té de chancarro con tronadora, que es específicamente para la diabetes. Con el puro té no se va a curar, pero sí ayuda mucho. Bueno, es que si yo tomando Coca-Cola no se va a curar. Tiene que cambiar la alimentación, ¿no? Bueno, sí, 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 sería lo mejor, ¿no? Y bueno, si viene a consulta con nosotros para darle todo el tratamiento, pues obviamente es mucho mejor. Pero consigue el té de chancarro con tronadora y vas a dar un... Vaya, te va a ayudar muchísimo. Debes de quitar alimentos procesados, debes de quitar carnes, debes de quitar... Bueno, carnes me refiero a carnes rojas, a carnes blancas, carne, pollo, pescado, sachicha, marisco, atún también, ¿no? El salmón. Todo eso lo debes de eliminar y no nada más el azúcar, no nada más las cosas dulces, no nada más los potres, no nada más los refrescos. Debes de eliminar de tu dieta alimentos procesados, alimentos fritos, alimentos horneados, consumir más frutas, más verduras. Aunque tengas diabetes, no le tengas miedo a la fruta. Es algo que no sé por qué los han convencido. Es que el negocio está en las enfermedades, no en la salud. Sí, el negocio está en las enfermedades, no en la salud. Miren, lo que hacemos nosotros va en contra de la corriente, en contra del orden establecido, casi en contra del gobierno, en contra de las empresas transnacionales, va en contra del orden mundial. Lo que hacemos nosotros va en contra de eso porque lo que les damos nosotros es libertad a ustedes y el gobierno mundial no quiere que ustedes tengan libertad. Quieren que sean esclavos para toda la vida, que sean unos buitres, que sean unos peones. Es lo que quieren. Aunque no lo crean, eso es verdad. Les voy a demostrar. Explíqueme cómo es que hacemos estas transmisiones y los videos y tenemos nada más 30 mil suscriptores, 200 mil suscriptores. Era para que tuviéramos 5 millones de suscriptores. Pero eso sí, si estuviera yo mostrando las nalgas bailando bachata, tendríamos rápido, y sin hablar de salud, nada más moviendo las nalgas, eso sí tendríamos muchos suscriptores rapidísimo y diciendo puras estupideces. Pero al gobierno mundial no le conviene que haya gente como ustedes que piense, que rete a la industria farmacéutica. No les conviene eso. Nosotros somos unos rebeldes. Vamos en contra de la corriente por completo. Explíqueme cómo es que tenemos tan pocos suscriptores, tan pocos gente que nos ve. Por ese motivo, todo el algoritmo, ustedes buscan en YouTube y le ponen ahí Naturismo Herbol. No aparecemos nosotros. Aparecen como 50 videos y después nosotros. Aparecen puros videos de puras tonterías y luego nosotros. Se los digo para qué es esto. Se los digo porque si quieren que sobreviva esto y que se mantenga, les pido, les estoy diciendo que compartan estos videos nuestros en su muro, en el Facebook, en el Instagram, etcétera, en el WhatsApp. Compártanlo con sus familiares y amigos. Compartan nuestros videos. Si tienen 5 gramos de decencia, si tienen un gramo de dignidad y si tienen un gramo de agradecimiento con nosotros por lo que hacemos, que es gratis, si de verdad tienen un gramo de agradecimiento, compartan nuestros videos en Facebook, en Instagram y en WhatsApp y con todo el mundo. ¡Háganlo! No les estoy pidiendo dinero. No me interesa eso. Pero sí me interesa que muestren 5 gramos de respeto por lo que hacemos y que tengan agradecimiento. Compártanlo con todo el mundo en nuestros videos. Porque es la única forma de combatir el orden mundial que quiere que no se difunda la salud. Aquí hablamos de salud, no de enfermedad. En los hospitales hablan de enfermedades. No es lo mismo. Allá les van a decir un teatro que es todo un argumento raro, un puro cuento, pura mentira, que tienen que tomar pastillas para toda la vida. ¿Quién sabe cuántas tonterías? No es cierto eso. Si cambian su alimentación y su mentalidad, van a estar sanos y ya, se curaron. Así que compartan desde el video. Y bueno, ya que estamos tomando, estamos tocando este tema, a lo mejor a lo mejor me escucho un poco o este... Digo lo que quieran. Pero bueno, vale la pena mencionarlo. Lo que hacemos nosotros, una de las enfermedades que más fácil podemos curar es la diabetes. También otras, pero la diabetes es la más común y se supone que no se puede, que es incurable. si un doctor, de los que sí son, de los que sí se alinean al orden que estás mencionando, Luis, si descubriera cómo curar la diabetes, se sacaría el premio Nobel de medicina. No, lo matan. Lo matan. Se suicidaría con ocho balazos en la nuca con una escopeta. ¿Quién sabe cómo se suicida alguien así? Yo no sé, explícame. ¿Sí me entiendes, no? Lo que estoy diciendo. Sí. Es tan fácil curar la diabetes con un tratamiento naturista, con plantas medicinales, con fruta, que podemos conseguir en el mercado, pero eso no se sabe por la Secretaría de Salud. Obviamente eso está prohibido mencionarlo y lo sabemos muy bien porque a nosotros nos, cuando salíamos en el radio, bueno, todavía salimos, tenemos prohibido decir muchas cosas y nos regañaron aquí en Guadalajara cuando estábamos en Radio Vital. ¿Lo podemos decir? Sí, sí. Desde que empezamos a hablar nosotros había un letrero dentro de la cabina especialmente para nosotros que no podíamos decir que se curaban las enfermedades. Sí. ¿Por qué? Pero fue a partir de que salimos nosotros. Sí. Antes no había ese letrero. Sí, antes no había nada. No. Obviamente no fue por culpa de la radiodifusora. No, 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 no. El orden, el gobierno, les mandó la orden a la radiodifusora y la radiodifusora estuvieron obligados en coartarnos, en callarnos la boca de que no podíamos decir ciertas cosas. Aquí en YouTube, en Facebook y en Instagram también nos tienen restringido lo que podemos decir. Así que, bueno, ayúdenos compartiendo estos videos para que se difundan. Como dice Luis, no es posible que tengamos ahorita seis seguidores y en cambio si estuviéramos enseñando este si estuviéramos desnudos o estuviera alguien una mujer desnuda pues claro que vendería mucho más. gracias. Gracias.